Habías visto estas mariposas, la verdad yo no las había visto, alguien me las trajo y me las regaló y están como un poquito duras, como si tuvieran almidón y entre las, una amiga me las regaló. Dijo a ver en qué se las usas, pero miren qué hermosas están, de todos colores, también son florecitas y por ahí venía un papel, no sé si alguien sepa dónde las hacen, como que era un molde pero están hermosas y quería pedirles sugerencias de qué podemos usar con estas, qué podrían hacer con esas mariposas de colores y flores, veo sus comentarios, bye.